Sencilla, comienzo. Hola. Ok, buenas noches. Mi nombre es Beatriz Terrazas Abarca. Soy médico reciente de primer año de de geriatría en el Hospital General Regional número uno. El día de hoy vamos a ver el tema de diarrea crónica. En esta sesión vamos a abordar la definición de diarrea crónica, la epidemiología, fisiopatología, abordaje diagnóstico, tipos de diarrea y diarrea en el adulto mayor. Bueno, iniciamos con la definición. Debemos de saber que la diarrea crónica va a ser aquella que se define como la alteración persistente de la forma de las heces, consideradas las consistencias entre los tipos 5 a 7 de la escala de Bristol y al aumento de la frecuencia de las deposiciones de una duración mayor a cuatro semanas. En la mayoría de la literatura o de las fuentes bibliográficas, esa es como la definición que encontramos. Sin embargo, debemos de, para que nos quede un poquito más claros y ser un poquito más objetivos con la definición, saber que hay tres puntos a tomar en cuenta. El primero de ellos es que la duración debe de ser mayor a cuatro semanas. También que la presencia de las deposiciones no solamente es como el aumento, o sea, debemos de saber a cuánto se refiere con aumento de la frecuencia y esta es mayor a tres deposiciones al día, ya sea líquidas o blandas. Y también se puede tomar en cuenta como un equivalente, un volumen de heces superior a 200 gramos al día, que es básicamente el punto de corte como para considerarlo normal. Y estas también pueden ser de consistencias líquidas o blandas. Entonces, en la mayoría de las definiciones utilizan también la escala de Bristol. La escala de Bristol básicamente nos habla sobre la forma de las deposiciones. Y esto es como para tener una estandarización cuando hablamos de las características de las deposiciones. En este caso, nos dice que para considerarlo diarrea debemos de tomar en cuenta el tipo 5, que su descripción es trozos de masa pastosa con bordes definidos. El tipo 6, que básicamente serían fragmentos pastosos y el tipo 7, que serían completamente evacuaciones acuosas o totalmente líquidas. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la diarrea crónica equivale entre un 4 y un 5 por ciento. Y básicamente, este es una causa frecuente de envío al servicio de gastroenterología. No solamente se queda como en primer nivel, sino que también se envía pues a un segundo nivel por la persistencia de la misma. Y debemos de saber que del 4 a 5 por ciento que se presenta en la población en general, de ese porcentaje, cerca del 40 por ciento son adultos mayores. Y como vamos a ver más adelante, pues por los factores de riesgo que este grupo etario tiene. En cuanto a la fisiopatología, en la fisiopatología, básicamente como para entender mejor la diarrea crónica, se divide por cinco mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos. Uno de ellos es la osmótica y también está la secretora. Ambos son considerados como acuosa y en algunas literaturas, de hecho, la toman como si fueran iguales, acuosa. Pero se debe de diferenciar porque el mecanismo fisiopatológico es un poquito diferente, aunque ambas produzcan evacuaciones líquidas. También está el mecanismo inflamatorio, el mal absortivo y el secundario a dismutilidad. Es probable que en algunos casos de diarrea crónica estén involucrados mecanismos múltiples que incluyan alteraciones autocrinas, luminales, paracrinas, inmunes y también endocrinas. Básicamente pueden ser una mezcla de los mecanismos, no uno solo, y eso puede llegar a complicar un poquito más el diagnóstico y sobre todo el tratamiento pues que va a estar basado en el mecanismo que está produciendo la diarrea. Para hablar un poquito de las causas y entenderlo mejor, hice unos cuadros donde explico el mecanismo de acción, la clínica con la que se presentan, porque cada uno de estos va a tener características diferentes y algunos ejemplos. En el caso de la osmótica, pues básicamente esta es secundaria a la ingesta de sustancias que no son absorbibles y que son osmóticamente activas, haciendo que se retenga fluido, o sea sobre todo agua dentro de la luz intestinal y disminuyendo la absorción de la misma. Entonces básicamente pues como su nombre lo dice, actúan por un mecanismo de ósmosis donde hace que el agua se quede en la luz y que esto haga que las evacuaciones pues tengan consistencias muy líquidas. Por lo tanto, las características pues son evacuaciones normalmente acuosas, ocasionalmente son explosivas y van a ser abundantes. Ceden con el ayuno porque pues al evitar la sustancia osmótica en la luz pues el mecanismo fisiopatológico cesa y se acompañan de dolor, distensión abdominal y flatulencias. Algunos ejemplos es el uso crónico de laxantes o antiácidos, así como la mala absorción de hidratos de carbono como la lactosa, fructosa o sorbitol. Y esto es un poquito también frecuente en los adultos mayores porque en ellos a veces se dan ciertos suplementos alimenticios que pueden también contener alguno de estas sustancias y por tanto pues conducir a una diarrea osmótica que va a cesar básicamente retirando la sustancia que se esté dando. También en las secretoras pues la causa es secundaria a la alteración del transporte epitelial de electrolitos y agua que llevan a la disminución de la absorción. Estas generalmente son líquidas que persisten a pesar del ayuno y sobre todo se dan en las noches. Y en este caso como ejemplos tenemos las colitis microscópicas, el hipertiroidismo, abuso de laxantes no osmóticos, alcohol, la enteropatía diabética y también se pueden asociar algunos tumores neuroendocrinos, sobre todo secretores de hormonas como el péptido intestinal vasoactivo, la somatostatina y o gastrina o sustancias vasoactivas como los tumores carcinoides. Básicamente la diferencia es que en estas se va a ver implicado el transporte del agua, o sea no es que algo esté ocasionando que el agua se esté quedando en la luz intestinal, sino que se ve alterado el mecanismo de la absorción. En el caso de las malabsortivas, en estas se incluyen todos aquellos trastornos que afectan la superficie del intestino delgado. Hay sobrepoblación bacteriana del intestino delgado o en el caso también de algunas infecciones que hacen que se dañe el epitelio y a su vez al dañarse pues no se pueda absorber de forma correcta todos los nutrientes y se ve afectada la digestión de los mismos. También puede deberse anomalías estructurales secundarias a procedimientos quirúrgicos como un bypass gástrico y estos en la clínica la principal característica en la mayoría de los casos es la esteatorrea. Van a ser heces voluminosas, líquidas o pastosas, brillantes y que se acompañan de dolor cólico periumbilical. Entre los ejemplos están enteropatías, uncivo, infecciones como hiardiasis, mala absorción de ácidos biliares, insuficiencia pancrática exócrina y enfermedad celíaca. También tenemos el mecanismo de las diarreas inflamatorias. En estas involucra un daño estructural a la mucosa del colon y suelen asociarse a pujo, tenesmo y usualmente dolor al evacuar. Las heces son de escasa cantidad y normalmente asociadas a sangre y moco. Es la característica clínica principal y pueden presentar o no dolor abdominal, pérdida de peso y fiebre. Y algunos ejemplos es la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea cuciocrón, colitis indeterminadas, colitis microscópicas, infección por clostridium difficile o clostridioides ahora y colitis isquémica y en algunos casos asociados a malignidad. Y básicamente en esta imagen se resumen también algunos de, se resumen los mecanismos. Y como les había comentado, básicamente hay literatura que considera a la osmótica y secretora como una diarrea acuosa, pero pues como vimos el mecanismo de acción es diferente y pues está la inflamatoria y la malabsortiva. Bueno, hablando de la diarrea crónica también esta se puede dividir o más bien debemos diferenciar una causa funcional, o sea una diarrea crónica funcional de una diarrea crónica, pero que tiene una causa orgánica. Y normalmente existen ciertas características que nos van a hacer sospechar de una u otra. Sobre todo la duración. Es muy probable que si la duración es menor a tres meses sea una causa orgánica en comparación con una funcional que probablemente dure más de seis meses. También el curso clínico. Normalmente la orgánica como se está presentando el agente teológico o la causa, o sea está presente, pues el curso clínico es continuo. O sea, las manifestaciones se tienen continuamente. Y en el caso de la funcional puede manifestarse de forma intermitente. La orgánica normalmente se presenta de forma nocturna, mientras que la funcional de forma diurna. Y el volumen fecal es un poquito más abundante en la orgánica. Obviamente dependiendo de los casos, pero en general lo es, teniendo un volumen mayor a 400 gramos al día. Y los síntomas de alarma normalmente en la funcional van a estar ausentes y en la orgánica van a estar presentes. También existen ciertas características que nos van a hacer sospechar acerca del lugar donde esté afectado, donde se afecte o donde se manifieste el inicio de la diarrea crónica. En este caso, podemos dividirla como de colon o de intestino delgado. Y en esta, pues cuando se presenta por alguna anomalía que está a nivel del colon, el volumen va a ser escaso en comparación con el intestino delgado, donde van a ser evacuaciones abundantes. Y esto es porque, si recordamos, fisiológicamente la mayor parte del agua se absorbe a nivel de intestino delgado. Entonces, si algo está dañando el epitelio del intestino delgado, pues no se va a absorber gran cantidad de agua y por tanto, pues van a ser abundantes las evacuaciones. También las características normalmente cuando es de intestino delgado son abundantes, amarillentas y grasosas. Y en el caso del colon, se presentan con moco, pus o sangre. Y los síntomas acompañantes son diferentes. En el caso del intestino delgado, se presenta con borborigmos y los síntomas del colon serían pujo y tenesmo, así como urgencia. Y el dolor puede también indicarnos un poco o más bien orientarnos sobre la localización. Cuando es en el marco colónico, en hipogastrio o en la región sacra, pues es más evidente o es un poquito más sugestivo de colon. Mientras que si es en el centro abdominal o periumbilical de intestino delgado. En el abordaje diagnóstico, básicamente debemos hacer una historia clínica detallada y esto va a ser el centro de nuestro abordaje. En cuanto a qué debemos de preguntar o qué debemos de tener en cuenta, pues lo primero es la edad, los antecedentes familiares para ver si hay alguna causa que pudiera ser hereditaria. Antecedentes quirúrgicos, como veíamos, pues el antecedente de una cirugía de bypass puede originar o ser causa de diarrea crónica. Medicación crónica, porque en la mayoría, bueno, no en la mayoría, pero sí gran parte de los casos de diarrea crónica pueden manifestarse o bien originarse por los medicamentos. También hay medicamentos, debemos de tomar en cuenta los medicamentos que haya ingerido el paciente en los últimos meses. Pérdida de peso, que nos podría orientar a una causa tumoral, presencia de dolor abdominal, las características de las deposiciones, por como veíamos que cada uno de los mecanismos fisiopatológicos tienen sus características clínicas y la relación de la diarrea con la ingesta, el ayuno y el sueño. Así también debemos de tomar en cuenta la presencia de incontinencia, condiciones clínicas asociadas, alimentos desencadenantes de los síntomas y viajes recientes a zonas endémicas. Existen algoritmos que podemos seguir para guiarnos un poquito acerca del abordaje. Les puse tres que fueron los que se me hicieron un poquito más prácticos. Este es el primero donde básicamente nos nos dividen por duración. Si es menor a cuatro semanas, pues no cumple con la definición de diarrea crónica. Sería una aguda persistente o bien subaguda. Y en el caso de ya teniendo las cuatro semanas con la presencia de la diarrea, ahora sí el primer paso pues es descartar diarrea como efecto secundario de medicamentos o de condiciones quirúrgicas preexistentes, una colesistectomía, estenosis o colectomía. En el caso de que no se presenten síntomas de alarma y nos debemos de preguntar si cumple con los criterios de Roma. Si lo cumple, entonces estaríamos pensando ya en una diarrea funcional o un síndrome de intestino irritable que se caracterice por diarrea. Ahora, si hay sospecha de mala absorción, sí, entonces debemos de descartar un site. También debemos aquí ya de pedir algunos laboratorios más específicos, entre ellos una biometría, PCR, niveles de vitamina B12, ácido fólico, para ver qué tanto se está absorbiendo o qué tanto se esté viendo comprometido. Y en el caso de las causas infecciosas, pues la búsqueda de una yardia, porque recordemos que la yardia sí se relaciona con la mala absorción. En caso de que no haya sospecha de esta, debemos de pensar en una diarrea inflamatoria. Entonces, si lo sospechamos, podemos solicitar calprotectina fecal o lactoferrina fecal. Y como vemos, el punto de corte es 50 para la calprotectina y para la lactoferrina mayor a 7.5. Entonces, si nos sale alguno de estos valores por arriba del punto de corte, pues podemos pensar en un CUSI o en un CRON. Y en este valdría la pena realizar una ileoscopía más toma de biopsia o bien una colonoscopía, dependiendo de a cuál de las dos entidades nos orienten. Y en dado caso de que ninguna de las anteriores haya sido como nuestra sospecha diagnóstica, pues entonces debemos de buscar una persistencia y sobre todo los síntomas de alarma. Entonces, si se presentan, debemos de descartar otras enfermedades estructurales, más colitis microscópicas o algunas enteropatías y diarreas asociadas a ácidos biliares. Y también en estos pues recomiendan la realización de una colonoscopía con ileoscopía y toma de biopsia. El segundo algoritmo, pues es muy similar, solo que este está un poquito más colorido y ya nos habla más de causas en específico. En este, pues la primera pregunta que nos debemos de hacer es si hay sangre, puso fiebre y obviamente, pues ya hablando de una diarrea que dure más de cuatro semanas. Entonces, en dado caso de que en dado caso de que éstas estén positivas, pensaríamos en una causa inflamatoria. Y si están negativas, pensaríamos en algo no inflamatorio. Y en este caso, pues tomaríamos en cuenta el gap osmótico fecal. Y si es menor a 50, la causa puede ser secretora. Y si es mayor a 50, una causa osmótica. Y este también es otro algoritmo que podemos tomar en cuenta, donde básicamente también nos hablan de causas parecidas. Y como vemos, pues en la mayoría de los algoritmos toman en cuenta estudios de laboratorio específicos, pero sobre todo la clínica. O sea, siempre como que los algoritmos o lo que debemos de pensar para dar el siguiente paso es la historia clínica y el examen físico, así como descartar las principales causas como los medicamentos y pues categorizar según la apariencia de las deposiciones. En cuanto a los tipos de diarrea, vamos a hablar de algunos tipos de diarrea que son de las causas más frecuentes, entre ellas la diarrea por fármacos. Más de 700 fármacos han sido implicados como causantes de diarrea. Y esto constituye básicamente el 7% de todos los efectos secundarios asociados a farmacoterapia. Los principales son los que se observan en la tabla. Uno de ellos o de los principales son los antibióticos. Esto porque inducen disbiosis y con ello pueden aumentar el riesgo de infección por los tridioides difíciles. Y básicamente uno de cada 10, uno de cada 10 pacientes que consumen clindamicina, la desarrollan. En el caso de los medicamentos asociados a colitis, estos, acolitis microscópica, perdón, ya sea linfocítica y colagenosa, pues tenemos los AINES, los IBPs y los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina. También los inhibidores de la angiotensina se relacionan como causa de diarrea crónica, especialmente porque causan una enteropatía asociada a IA y pueden inducir cambios intestinales similares a los de la enfermedad celíaca con un cuadro clínico similar. Y hay agentes antinoplásicos, especialmente los inhibidores de los puntos de control, que su principal efecto secundario deriva de la activación inmune excesiva y puede afectar distintos órganos, incluyendo tubo digestivo y aparato pancrático biliar. Bueno, otra de las causas de diarrea crónica funcional, de diarrea crónica, perdón, es la funcional. Y en esta básicamente toman en cuenta en la mayoría de las literaturas el síndrome de intestino irritable en su variante de diarrea. Y para ello debemos de tener en cuenta los criterios de ROMA 4 que van a ser los siguientes. La presencia de dolor abdominal recurrente al menos una vez por semana en los últimos tres meses asociado a dos o más de los siguientes. Uno, relacionado con la defecación. Dos, asociado a cambios en la frecuencia de las heces y tres, asociado a cambios en la forma de las heces. Y dichos criterios deben estar presentes en los últimos seis meses para realizar el diagnóstico de forma adecuada. Y en el caso de la diarrea inflamatoria, como vimos, básicamente puede ser por un CUSI o un CRON. Y me gustó mucho esta tablita, este cuadro comparativo, porque nos dan las principales diferencias entre cada una. El 95% de los casos, hablando específicamente de CUSI, se afecta al recto. Y en el CRON, el 80% de los casos se afecta al intestino delgado. La localización va a ser diferente. Como vimos, aparte del intestino delgado en el CRON, se puede afectar todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Y en el caso de la CUSI, pues solamente se limita a colon. La profundidad también es diferente. En el CUSI se afecta a mucosa y submucosa. Y en el CRON es transmural. Y en cuanto a la clínica, pues el dolor intestinal y la diarrea crónica van a ser más persistentes en el CRON. Y en el caso de la CUSI, tenemos la hematoquesia y el tenesmo. Y en la diarrea inflamatoria también se ven relacionados algunos agentes causantes de diarrea crónica infecciosa, como la salmonella, chigela, pero estos son pocos frecuentes. Y los protozoarios, como yardia, criptosporidium y algunos virus como norovirus y citomegalovirus. Y en el caso de la diarrea por mala absorción, en estos, pues puede ser por un sobrecrecimiento bacteriano o también conocido como SIBO, por una pancreatopatía o por una enteropatía. Y cada una de ellas, pues de acuerdo a este algoritmo, podemos utilizar pruebas diferentes para guiarnos hacia alguna de estas causas. Entre los medicamentos que se asocian como causantes de diarrea crónica, están los medicamentos usados para el control de peso y la glucemia. Entre ellos, la carbosa, que es un inhibidor de la alfa glucosidasa que ocasiona mala absorción de hidratos de carbono, lo cual se asocia con meteorismo y diarrea. También el orlistat, que es un inhibidor de la lipoproteína lipasa que disminuye la absorción de grasa y ocasiona esteatorrea. Y en el caso de la metformina, pues este, como sabemos, es un inhibidor de la gluconeogénesis que mejora la sensibilidad a la insulina, pero puede ocasionar con frecuencia disbiosis y síntomas gastrointestinales como meteorismo, diarrea y dolor abdominal. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues realmente no hay como un solo tratamiento para la diarrea crónica. Este principalmente debe de ir dirigido a la causa que lo esté ocasionando. En el caso de la diarrea crónica como un efecto secundario de los medicamentos, pues la opción terapéutica sería suspender el medicamento o considerar un cambio de medicamento en dado caso de que ese se requiera específicamente ver si dentro de las opciones terapéuticas podemos encontrar una mejor opción. También si hay condiciones quirúrgicas preexistentes, pues en este caso es dar tratamiento para la diarrea biliar, el SIBO o pues ver la opción que más se relacione con la cirugía que haya tenido el paciente. Si es una diarrea posinfecciosa, como en el caso del SIBO, pues el medicamento de opción es la rifaximina, en el esprue tropical las tetraciclinas y el ácido fólico y en el síndrome de intestino irritable, pues la rifaximina, probióticos y la colestiramina. Y bueno, para no tardarme mucho en cada una de las causas, pues las principales, como ven, es básicamente retirar la gente que lo está causando o bien dar un tratamiento para el mecanismo que lo esté originando. Y específicamente en el caso de la diarrea funcional o síndrome de intestino irritable de tipo diarrea, pues se puede dar la rifaximina, probióticos, loperamida, amitriptilina y mitramina y sobre todo tratar a través de la dieta. Entrando ya como generalidades de la diarrea crónica en el adulto mayor, como vimos, pues gran porcentaje, casi la mitad de todos los pacientes que tienen diarrea son adultos mayores. Y esto es porque ellos, como mencionábamos, tienen aparte de todos los cambios a nivel gastrointestinal que se presentan con la edad, tienen también condiciones como polifarmacia, el hecho de que utilicen ciertos fármacos que se asocian a diarrea osmótica y con ello, pues condicionar la diarrea persistente o la diarrea crónica. La mayoría no son de origen infeccioso y atendiendo al mecanismo de producción se encuentran principalmente los siguientes tipos, que como vemos son precisamente los mismos que en los adultos de otros grupos etarios. En la diarrea secretora, la osmótica, diarrea por mala absorción de grasas, la inflamatoria y por trastorno de la motilidad. Y en ellos la mayoría de los, o bueno, el tratamiento de base será el que corresponda a cada caso. Una vez efectuado el diagnóstico, si es algo que se relacione con la ingesta, como los lácteos o el gluten, pues es la eliminación del mismo. Si son algún medicamento, retirarlo. Y en ellos específicamente es más importante la historia clínica para definir exactamente y poder guiar la terapéutica. Hay algo que se relaciona en cuanto a alimentación con la presencia de diarrea crónica, que son los FOMAPs. Estos básicamente es un acrónimo de algunos alimentos que contienen, básicamente, qué es lo que contienen los medicamentos y por qué pueden producir o por qué producen la diarrea. La F es de fermentados, también entre, lo, también está, la O, perdón, es de oligosacáridos, entre los que están los fructanos y los galactanos. Los disacáridos como la lactosa, los monosacáridos como la fructosa y la P es de los polioles. Entonces, estos básicamente tienen un efecto osmótico porque pueden hacer o más bien tienen ese efecto que conduce a la osmosis que mantiene el agua a nivel de la luz intestinal y también en algunos casos a nivel del intestino delgado se afecta la digestión. Entonces, en algunos casos también se ven implicadas las bacterias, ya que este tipo de alimentos hace que las bacterias lleven a cabo un proceso de fermentación y al mismo tiempo formen gases. Y esto se va a ver a través de la clínica como dolor, distensión abdominal y algunos otros síntomas. Entonces, ¿qué se debe de hacer cuando se relacione específicamente con los FOMAPs? Es uno, en la primera etapa que dura de dos a seis semanas, eliminan los alimentos altos en FOMAPs para aliviar los síntomas y en la etapa dos se reintroducen alimentos con un tipo de FOMAP a la vez para determinar tolerancias e identificar los desencadenantes. Y de acuerdo a cada grupo de alimentos existe un FOMAP relacionado y hay una lista de los alimentos que son altos en cada una de estos FOMAPs y cuáles serían las opciones a seguir. Por ejemplo, en el caso de los lácteos, pues el FOMAP sería la lactosa. Entonces, en estos, pues el principal alimento que lo tiene es la leche. Entonces, ¿cuál sería la opción? Pues una leche deslactosada y también los quesos maduros. En el caso de las frutas hay algunos que son altos en este tipo de contenidos como las cerezas, las ciruelas, duraznos, granada, higo, mango e incluso las manzanas. Entonces, ¿qué es lo que se podría dar como algún equivalente? Los arándanos, la piña, el plátano, fresas, mandarina, etcétera. Entonces, así con cada uno de los grupos de alimentos. Y bueno, me gustaría concluir con esta frase que es saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del arte de vivir. Enrique F. Amiel. No sé si tengan alguna duda. Preguntas. Y de antemano agradezco su atención. Gracias. 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 Y como ven muchachos, a ver. Empecemos con las aportaciones o preguntas, por favor. ahí vas pues me gustó mucho tu clase Betty, creo que abarcaste muy bien casi todas las causas principales y pues nada más como enfatizar bien en los adultos mayores las causas asociadas a fármacos e incluso por ejemplo los pacientes que utilizan muchos suplementos con magnesio que es una de las causas también de diarrea osmótica o en los jarabes que igual contienen sorbitol es importante pues también interrogar muy bien esa parte y también la dieta FODMAP que se ha visto que se veía mucho en pacientes con diarrea crónica y aquí el objetivo es que se disminuya 3.1 gramos de los de los este alimentos que tienen FODMAP y les van bastante bien pero obviamente pues deben ser súper apegados a la dieta y deben estar guiados por un este por el nutriólogo este también leí de la dieta FODMAP que realmente no se disminuían los nutrientes que normalmente debería tener el adulto mayor únicamente disminuía un poco el aporte de calcio porque se quitan principalmente los lácteos y también un poco las proteínas pero que esto no iba a ser significativo y tendrían como el aporte de nutrientes suficiente al seguir esta dieta y nada más me gustó mucho tu clase gracias doctora de hecho sí decía que cuando se inicia la dieta de FODMAP debía de ser guiada como usted bien dijo por un experto porque si no podía tener complicaciones como ya comentaba Dani una causa muy común en el adulto mayor es el uso de fármacos entonces hay que interrogar de manera pues dirigida cuando lleguen estos pacientes a la consulta hay por ejemplo la metformina que es una causa muy común de a los pacientes les causa intolerancia gastrointestinal el uso de como tú ya mencionabas ISRS también es bien frecuente este al otro fármaco que a lo mejor y no tenemos tanto en cuenta pero que es muy frecuente de hecho el porcentaje de pacientes que puede causar diarrea crónica es bastante significativo son los IECAS entonces si tenemos un paciente que toma estos tres fármacos en conjunto pues se pueden exacerbar la presencia de este tipo de síntomas y como bien comentabas es bien importante hacer un un interrogatorio sobre las características de las evacuaciones porque si bien puede ingresar un paciente con diarrea crónica así como tú dijiste simplemente por el interrogatorio se pueden obtener muchos datos importantes y ver hacia dónde nos tenemos que dirigir en el abordaje diagnóstico porque diarrea crónica tiene amplios diagnósticos diferenciales y muchos estudios que se pueden realizar entonces hay que hacer un abordaje orientado a las características que presenta el paciente ¿saben? y pues en la hospitalización también la diarrea por uso de antibióticos está bien documentada entonces hay que también tener en cuenta eso porque muchas veces al paciente le dejamos un tratamiento antibiótico extenso y presenta este tipo de pues de evento adverso y hay que tenerlo en cuenta y otra cosa hola buenas noches agregada a lo de los fármacos también es el antecedente de las cirugías ya que pues por ejemplo en muchas ocasiones tenemos pacientes que tienen cuadros de reconexiones intestinales con las histectomías que bueno también se ha visto que estas reconexiones podrían generar esta el SIBO y que bueno pues lo único es orientarle hacia podemos iniciar tratamiento antibiótico y ajustarle pues el tratamiento a base de de nutrición bueno apoyándonos con nutrición lo mejor este enfatizar también un poquito en el tratamiento que vamos a utilizar en el paciente si bien hay diferentes tipos de fármacos antidiárricos a lo mejor de los más conocidos este la loperamida tener en cuenta que también el tratamiento que nosotros utilicemos va a depender de acuerdo al origen de la diarrea del paciente como estábamos viendo cuando es originado tiene una relación con la producción de ácidos biliares se puede utilizar colestiramina entonces también dirigir un poquito el tratamiento que se va a dejar al paciente de acuerdo a la etiología que se sospeche de la causa de la diarrea está bien ¿alguien más? ¿no? doctor Lascano quiere comentarles algo hola hola mrs. Salín en cuanto a la epidemiología ¿se han visto ustedes? ¿qué experiencia tiene en alma Jessy Andrea? pues de causas fármacos es de las más frecuentes yo este recientemente nos pidieron una interconsulta de una paciente que estaba en traumatología por fractura de cadera la iban a operar pero no se realizó la cirugía porque contaminó quirófano por la diarrea entonces nos piden valoración por diarrea crónica y la paciente tenía dentro de sus antecedentes el uso de ISRS inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y tenía múltiples medicamentos aparte de múltiples esquemas de antibiótico porque había estado ingresada en múltiples ocasiones por la misma diarrea porque hacía periodos de desequilibrio hidroelectrolítico y deshidratación entonces en esa paciente más bien el pues el mal apego a los tratamientos y la polifarmacia fue la que estaba originando la causa de la diarrea entonces yo creo que es uno de los que más frecuentemente vemos tanto en la hospitalización como en como en la consulta yo doctor ahorita que ando ahí en la en la 8 no han sido muchos los pacientes me han tocado como unos 3 pero principalmente digo no se descarta por los fármacos pero también la enteropatía diabética esa es otra de las causas que ya tienen más de 25 años de diagnóstico y que pues durante un buen tiempo o incluso ahorita la diabetes ha sido de difícil control y síndrome intestino irritable es muy común ok en qué pacientes de rea crónica han hecho colonoscopía y en qué pacientes han hecho estudio del intestino delgado o biopsia pues al menos en la hospitalización en aquellos pacientes que tienen como un cuadro clínico que se sospeche alguna enfermedad inflamatoria se le solicita colonoscopía o en aquellos pacientes en los que ya se descartaron fármacos o alguna alteración de la motilidad intestinal o alguna otra causa y que aún no se llega al diagnóstico pues se considera también la realización de la motiloscopía o en aquellos pacientes que tengan datos de alarma importantes pérdida de peso sangrado pues prácticamente son también como los que dice Ana o sea si muchos de los que vemos son pacientes ya diabéticos que tienen muchos fármacos y que también en el contexto del hospital muchas veces ya han sido tratados con muchos antibióticos yo creo que eso es lo que más hemos visto y si para como pedir colonoscopía más que nada nos bueno lo que utilizo también es ver si no tiene datos de alarma lo que comentábamos de pérdida de peso que tenga algún antecedente de algún cáncer también por ejemplo ver que no tenga ahí datos como de anemia o sangrado que nos pudieran este pensar llevar a pensar en alguna un dato de malignidad o datos de alarma y pues que que estudio inicial proponen para un paciente que además de la historia clínica estas cosas que estudio inicial que protocolo digamos tendrían ustedes en cuanto a laboratorio se refiere antes de la colonoscopia pues ya ha visto doctor que el coprológico y el copropasitoscópico no tienen tanta sensibilidad ni especificidad entonces no está recomendado existen algunas otras pruebas serológicas por ejemplo si sospecháramos de alguna de tipo inflamatorio podríamos solicitar marcadores serológicos como bcg con respecto a la edad anticuerpos también se pueden solicitar sin sospechar algo así la piden inicialmente ¿cuál doctor? la lactoferrina la cal propectina la lactoferrina la piden ustedes de hecho creo que en el hospital únicamente así de primera mano son el coprológico o propósito y creo no hay azúcares libres pero la verdad es que tampoco ni es frecuente y no es algo que se ocupe tanto de hecho es como que tenemos eso entonces se solicita como de primera instancia a lo mejor porque no hay no hay muchos estudios de manera institucional que se le puedan solicitar al paciente ¿tienen algún protocolo ya establecido por ejemplo en la consulta o en el hospital para pacientes con diarrea de la crónica? no pero este que mostró Betty es de la que publicó la revista de gastroenterología y la verdad está muy muy compleja desde el 2021 ese artículo y pues o sea si nos explicaba muchas cosas dentro de la clase como todos los abordajes ¿no les gustaría tener un protocolo de diagnóstico con las herramientas que manejan ustedes en el hospital dentro del protocolo? pues si no no estaría no estaría y con la medicina interna como ese agregar ese kit ¿no? para poder abordar esas diarreas porque incluso pues me imagino que en consulta externa no solamente un exclusivo de nosotros porque dices si tienes copro si tienes ¿no? si si dices no voy a pedir no lo sé entonces tienen que averiguar ¿no? preguntar igualmente la calcotequina ya este a tercer nivel bueno sabemos que la equivalencia de la enfermedad por equivalencia a gluten es muy frecuente ¿no? no sé a lo mejor muchos muchos infradagnosticados porque también pues carecemos de del estudio o de los estudios para hacer el abordaje en esos pacientes ¿qué tipo de anticuerpo? antitransgutaminas ajá la verdad yo yo por la privada sí he pedido pero no es tan frecuente los antitransgutaminas pero sí los procesan pero aquí en el nivel infras es que no hay nada para viajar nomás tenemos prácticamente colonoscopía este con crónica es la infección por COVID muchos quedan con secuelas de viajar crónica y es algo que todavía no está así a lo mejor en muchos artículos pero sí yo tengo muchos pacientes también con medio privado que tienen viajas crónicas por COVID y pues también es algo que tienen que considerar o interrogar y esas cómo se comportan más como osmótica y responden muy bien ante medicamentos antiespasmódicos digo no se sabe como que viene el comportamiento qué onda pero sí es mucho como dosmótica se acadecen mucho que tienen diapos prandiales que se inflaman de hecho así como que investigarles intolerancia a glúte lo que se comportan de forma muy similar pero así un tratamiento específico la verdad es que no hay los artículos refieren así como que lo que te puede ayudar es el uso de probióticos pero no hay un tratamiento específico para diarrea por COVID y también por el otro lado también acuérdense que diarrea por antidiarréicos también es bastante frecuente que pacientes que tienen colon irritable o que tienen algunos tipos de trastorno ahí de la motilidad vienen a consumir muchos antidiarréicos sobre todo loperamida y después les da diarrea por loperamida entonces también si me ha tocado por medio que estoy hablando bastantes pacientes que toman loperamida de forma crónica porque iniciaron con un cuadro de intestino irritable todo ese tipo de cuestiones y pues ya toman loperamida y sé que tengo diarrea y siguen tomando loperamida y el tratamiento porque afecta la motoría gástrica y pues así lo que comen se les pasa y pues se elimina también es algo bastante frecuente que tengan viajar por antidiarréicos y también la diarrea funcional este artículo de gastroenterología de México mencionaba que antes de considerar un paciente con diarrea funcional hay que descartar todas las otras causas que pudieran considerar diarrea entonces antes de decir que el paciente ya es una diarrea funcional y no está asociada a ninguna otra cosa en teoría tendríamos que hacer todos estos estudios pues de abordaje que ya nos comentó Betty que pues como ya también estamos comentando pues es muy difícil al menos hacerlos de manera institucional les propongo que hagan por ejemplo no tienen antigliadina un poco hubo si llegué a pedir ya había pero ya después ya no hubo de hecho hacen como que con balache con niveles de litio como que el comodín y nos podríamos pedir porque ya no hay nada de eso ok bueno entonces podrían hacer cuál sería el abordaje ideal y cuál es el que tenemos ¿no? para ver qué estudios no sé que tuvieras pedir no sé por fuera o no no sé no sé pero a mí se me ocurre que les facilita mucho la vida a los sobre todo a los presidentes que vienen atrás ¿no? bueno ¿qué podemos hacer? ¿qué hay aquí? ¿qué nos falta? ¿verdad? porque no es pues no es infrecuente es un problema y a veces se convierte en un problema muy serio y gastan mucho se la pasan y además se la pasan de médico en médico ¿no? sí muchas veces es como la historia ¿no? que llegan desde hace dos tres meses más tiempo y ya fueron con el internista con el simi con otro simi con un gastro y ya hasta que a veces bueno también eso es muy frecuente en los pacientes que viven con VIH que no tienen diagnóstico y que empiezan con diarreas crónicas ¿no? y bueno y bueno y eso trae etiología pero secundaria por ejemplo por cita megalovirus o Campyloctel Yejun y cuestiones así pero bueno igual pues lo que hemos lo que no debemos descartar incluso en los adultos mayores es eso ¿no? que muchas veces dejamos de lado hasta el final un panel viral que pues pueda ser la causa y también interroguen bien muchas veces me ha tocado que hay pacientes que tienen diarrea crónica y pues los debe ser como intolerancia a la lactosa y el señor sigue comiendo queso sigue tomando yogur porque piensa que no leche entonces también tengan muchas veces en cuenta la interrogatoria porque si me ha tocado varios casos de que ya no toma leche pero come queso entonces como que señor no manches o también decía que es muy subjetivo y que muchas veces es subjetivo para los pacientes la definición de diarrea porque tienen hacer una diarrea líquida pero no en la cantidad de veces al día a lo mejor hacen líquido pero una vez al día y ellos ya lo consideran diarrea entonces sí es importante preguntarle la cantidad y la frecuencia de las evacuaciones al paciente bien Betty a mí a mí a mí que me gustó eso también las diapositas también también gracias bueno pues o hasta el hasta el miércoles ah por cierto cuando quieren que veamos la revisión de o el examen de estos temas de gastro como tocan antes todavía no puro gastro verdad sí yo creo que igual podemos terminar de ver los temas y ya podemos hacer la revisión porque incluso muchos de los fármacos se pueden utilizar en diferentes patologías de gastro entonces podemos como revisarlas bueno igualmente si alguien quiere empezar a enviarme sus sus preguntas yo lo recibo con mucho cariño bueno ok dale pues bueno pues buenas noches hasta luego buenas noches buenas noches gracias gracias